El productor dijo que haremos lo que le convenga a Khan en la segunda temporada. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. Se sigue hablando de Khan Yaman con la serie Sandokan. Cuando la serie se hizo tan popular incluso antes de su emisión, Luxvide hizo una declaración sin demora. La productora dio tal spoiler sobre la segunda temporada. Los fanáticos estaban muy emocionados al escuchar esto. Aquí tenéis el comunicado de la productora. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. El productor dijo que haremos lo que le convenga a Khan en la segunda temporada. Estamos aquí con los acontecimientos de Última Hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. Se sigue hablando de Khan Yaman con la serie Sandokan. Cuando la serie se hizo tan popular incluso antes de su emisión, Luxvide hizo una declaración sin demora. La productora dio tal spoiler sobre la segunda temporada. Los fanáticos estaban muy emocionados al escuchar esto. Aquí tenéis el comunicado de la productora. Por medio teatro 7, construimos un muro en un tiempo récord. Unos 300 metros cuadrados LED, reconstruidos en el centro. El prao de los piratas, un barco sandokiano capturado. Un óvalo rodeado de 360 grados. Tres barcos distintos presenciaron las escenas más importantes. Gracias a las tecnologías de realidad mixta, imágenes reales. Garantiza diferentes escenarios marinos cada vez creados. Integramos el escenario físico y virtual. Los acontecimientos relacionados con Khan Yaman y Demet Ostemir siguen ocupando la agenda. Especialmente la serie de televisión Sandokan, protagonizada por Khan Yaman, logró despertar una gran curiosidad entre los fans incluso antes de su estreno. Declaraciones de la productora Lux Bide dan cuenta de que la serie no será solo una aventura de una temporada y que hay mayores sorpresas en camino. El papel protagonista de Khan Yaman en un proyecto internacional despertó gran interés no solo en Turquía sino también en todo el mundo. Especialmente Sandokan ya está creando grandes expectativas tanto con su tema histórico como con su historia llena de acción. La calidad de producción de la serie, el magnífico diseño del escenario y las escenas creadas utilizando tecnologías de realidad mixta prometen brindar a la audiencia una experiencia impresionante. La productora Lux Bide aumentó aún más el entusiasmo de los fanáticos al compartir los detalles del set preparado para la serie. Formelio Cater 7 se destaca como uno de los lugares más importantes. La productora Lux Bide aumentó aún más el entusiasmo de los fanáticos al compartir los detalles del set preparado para la serie. Formelio Cater 7 se destaca como uno de los lugares más importantes utilizados en la creación del mundo visual de la serie. Aquí están los aspectos más destacados del conjunto. Entorno de 360 grados En el centro se encuentra el barco pirata reconstruido llamado PRAW. Este barco alberga escenas importantes de la serie. Paneles LED de 300 metros cuadrados Se utilizan paneles LED integrados en el conjunto para crear diferentes paisajes marinos para cada escena. Gracias a las tecnologías de realidad mixta, las escenas virtuales creadas a partir de imágenes reales están en perfecta armonía con el entorno físico. Tres barcos diferentes Se diseñaron tres barcos diferentes para su uso a lo largo de la serie. Cada uno fue construido específicamente para las escenas que jugaran un papel importante la historia de Sandokan. En su comunicado sobre la segunda temporada, el equipo de producción de la serie afirmó que la historia de Sandokan será mucho más profunda, y llena de detalles que fascinarán a los fans. El productor dijo, Haremos lo que le convenga a Khan en la segunda temporada. Lo verás en el escenario que mejor se adapta al personaje sandokiano. Presentaremos al público una historia de continuación que hará que valga la pena esperar por la primera temporada, despertó la curiosidad. Esta declaración generó un gran revuelo entre sus fans. Especialmente en la segunda temporada, se espera profundizar en el personaje de Khan Yaman y aumentar las escenas de acción. Las fotos filtradas y las imágenes detrás de escena de la fase de producción de la serie revelan el compromiso y el desempeño de Khan Yaman con el proyecto. Yaman, quien muestra una gran dedicación al personaje de Sandokan, desde procesos de preparación física hasta intensas escenas de acción, recibe la máxima calificación de sus fanáticos y de la industria. Los funcionarios de Luxvide afirmaron que Khan Yaman hizo una gran contribución no solo con su actuación sino también con su enfoque profesional en el set. Khan añadió su propia alma al personaje de Sandokan. Esta historia se ha vuelto aún más fuerte gracias a su actuación, expresaron sus elogios para el actor. Las tecnologías de realidad mixta utilizadas en los efectos visuales de la serie representan una novedad en la industria de las series de televisión. Las escenas creadas a partir de imágenes reales del mar tienen como objetivo ofrecer al público un festín visual único combinándolas con decorados físicos. Esta innovadora tecnología constituye un gran ejemplo no solo para Sandokan sino también para futuros proyectos de series de televisión. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Los funcionarios de Luxvide afirmaron que Khan Yaman hizo una gran contribución no solo con su actuación sino también con su enfoque profesional en el set. Khan añadió su propia alma al personaje de Sandokan. Esta historia se ha vuelto aún más fuerte gracias a su actuación, expresaron sus elogios para el actor. Las tecnologías de realidad mixta utilizadas en los efectos visuales de la serie representan una novedad en la industria de las series de televisión. Las escenas creadas a partir de imágenes reales del mar tienen como objetivo ofrecer al público un festín visual único combinándolas con decorados físicos. Esta innovadora tecnología constituye un gran ejemplo no solo para Sandokan sino también para futuros proyectos de series de televisión. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.